...pues bueno, aquí lo que estamos haciendo es una segunda edición... ...del curso Primeros Martillazos... ...este curso va enfocado a gente que nunca ha tocado un martillo... ...que no conoce el hierro... ...y empezamos de cero... ...empezamos de cero y durante el curso lo que se hace es... ...aplicar un montón de técnicas... ...hasta que realizamos las tenazas... ...que luego les va a servir mucho para trabajar en la forja... ...porque son las manos del herrero. Y todos los procesos que lleva la tenaza... ...a aplastar, aplanar, ranurar, doblar... Pues aquí la mayoría son profesores del propio centro de Cotesbaices... ...porque el año pasado hicimos el curso también... ...industriales antics... ...en todos los pueblos había uno o más herreros... ...porque se trabajaban las herramientas... ...todas las herramientas surgen del hierro... ...empiezan de ahí... ...entonces había dos o tres herreros en cada pueblo... ...ahora mismo se está perdiendo muchísimo... ...semos unos cuantos los que estamos tratando de rescatar... ...porque nosotros hacemos forja tradicional de toda la vida... ...con el fuego, la fragua, el yunque... ...y lo que hacemos es escultura, arquitectura... ...aplicamos la forja a todo... ...los trabajos que hacemos. La idea és més ambiciosa si aconseguirin quallar-la... ...que és, per això ha de voler la gent, les institucions i apoyar-ho... ...arribar a fer un projecte, un parc temàtic en el Coy... ...sobre la història industrial del Coy... ...ha una vera, una àrea d'oficis antics... ...treballant en la complicitat del món de la festa... ...hi ha molts artesans de la festa... ...que a la gent li agradaria veure què és el que fan... ...i som verdaderes especialistes... ...en prenders textils, treballant el cuero, les sabates... ...los correatges metalisteros... ...hi ha un món... ...i no necessàriament sols del món de la festa... ...sinó fuster, crear sinergies al final... ...per fer una realitat, el lema de l'associació... ...que és posar en valor la història industrial del Coy... ...i la seva àrea d'influència.